Y así suena, Eremel Corrancheo, así nomás Primero aquí y después en las demás Desprecios son muchos Fueron malas rachas las que pasé por el 2001 Tu mi acción es por ser quien soy Y uno de montón Por no te elevaron, me despreciaron, que culo son Y ahora me ven firme Y en un deportivo, haciendo billetes y muchos business Despacio subí un y otro escalón Y ahora soy quien soy No me siento más, pero hablando de antes sí estoy mejor Dos veces perdí mi tierra Ya que andamos en la quema Y aquellos valientes me la pelan Aquí ando bien aguariado Cuento con muy buen respaldo Mi cartel sinaloense puro chapo Y pronto andaremos por el rancho Patrullando sin descanso Y ahí le va ranchero Hasta los carrillos como no viejo Y amigos son pocos Los que aquí conmigo se han mantenido haciendo negocios Socio, 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 suma discreción Porque así soy yo Haciendo billetes, mandando frete, soy el mejor Y es que a mí me gusta La bala triñada Y andar en el fuego no me asusta Los que me conocen saben quién soy No me escondo yo Ando entre la bola y aquí seguimos en la labor Dos veces perdí mi tierra Ya que andamos en la quema Y aquellos valientes me la pelan Ya que ando bien aguariado Cuento con muy buen respaldo Mi cartel sinaloense puro chapo Y pronto andaremos por el rancho Patrullando sin descanso Mi cartel sinaloense puro chapo